Presidente del Congreso entrega balance de la legislatura 2018-2019 403 proyectos de ley, 38 actos legislativos, 11 leyes orgánicas y 4 estatutarias fueron debatidos y aprobados en el Senado Sancionada ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café Alivio para pequeños y medianos productores Avanza proyecto de ley para contrarrestar el robo de bicicletas Habría extinción de dominio a predios donde guarden o desvaligen En el inicio de la legislatura este 20 de julio radicarán proyecto de doble instancia judicial para aforados Se abre debate en el Senado Duitama en Boyacá celebra 200 años de fundación Y se une a la celebración del Bicentenario de la Independencia Bienvenidos El presidente del Congreso Ernesto Macías Tobar Entregó su balance de la legislatura 2018-2019 Un detallado informe en materia legislativa de los diferentes proyectos de ley Actos legislativos y reformas constitucionales debatidos y aprobados por los senadores Fue presentado por la mesa directiva Audiencias públicas, mesas de trabajo entre gobierno y comunidades Debates de control político, sesiones de las comisiones y plenarias Hicieron parte del trabajo legislativo La rendición de cuentas del senador Macías Tobar Se efectuó en el Capitolio Nacional Ante periodistas y organizaciones civiles Ante ciudadanos y medios de comunicación El senador Ernesto Macías Tobar Rindió cuentas de su gestión como presidente del Congreso Durante el último año legislativo En el que presidió el trámite de 330 iniciativas en plenaria Casi un centenar de discusiones Con final positivo para proyectos como Elección del Contralor General Elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral Ministerio del Deporte y de Ciencia y Tecnología Ley de Financiamiento Plan Nacional de Desarrollo Ley de Regiones y la Ley de Modernización de las TIC Fondo de Estabilización de Precios del Café Prohibición del uso del asbesto Reforma al Sistema General de Regalías Aprobación del Presupuesto Bienal de Regalías Promoción de Vehículos Eléctricos Tamizaje Neonatal Ley del Actor Oficina de Asistencia Presupuestal del Congreso Comisiones de la Mujer en Asambleas y Consejos Pliegos tipo en Contratación Ley de Veteranos Prohibición de Plásticos en San Andrés Islas Segunda Vuelta para elegir alcalde de Bogotá Amnistía para definir situación militar Rendición de cuentas de congresistas Macías Tobar actuó con independencia de la Dirección Administrativa del Senado Pese a ello formuló directrices de austeridad en el gasto Por ello devolvió a las arcas del Estado 1.600 millones de pesos También hizo hincapié en la transparencia administrativa y el fortalecimiento legislativo A través de la actualización de la web del Senado y la actualización del software de las plenarias Un manejo que dio pie para que el Senado de la República ocupe en estos momentos el tercer lugar en transparencia en un listado de todos los legislativos de Latinoamérica De esta manera el presidente Macías Tobar presentó públicamente los resultados de su gestión al frente del Congreso Y se apresta para entregar su puesto en la mesa directiva el próximo 20 de julio Que además dijo a nombre de su partido, el Centro Democrático Que respetará todos los acuerdos alcanzados con las demás colectividades Para la composición de la nueva mesa directiva del Senado y todas las comisiones legislativas El primer vicepresidente del Senado, Eduardo Pulgar, también trabajó en aspectos fundamentales como el derecho a la salud y la alimentación Desde la plenaria de la corporación como desde la comisión séptima Impulsó proyectos de ley y debates de control político Entre las leyes más importantes que se aprobaron en esta legislatura Está la que evita el desperdicio de alimentos en Colombia Esta ley de la República de Autoría del primer vicepresidente del Senado Evitará que más de 10 toneladas de desperdicio de alimentos se pierdan Nosotros conseguimos que eso a través de una ley A todas las cadenas de supermercados Le donen al bienestar familiar Todos estos alimentos que son 10.5 toneladas de alimentos al año Para que se lo den a la gente más pobre de Colombia Además de trabajar por la población más vulnerable del país Trabajó en comisiones y plenarias en temas de salud y región Fui también ponente y coordinador de la ley de punto final Vamos a poner al día toda la salud en Colombia Todos los hospitales públicos y todas las EPS las vamos a poner al día También impulsó uno de los debates de control político más relevantes Que se dieron en los últimos meses en el Congreso de la República Como fue el de Odebrecht La segunda vicepresidencia del Senado liderada por la congresista Angélica Lozano También presentó informe de gestión Se destaca el trabajo en transparencia legislativa El acceso a la información y la participación ciudadana A través de encuestas y foros a nivel regional La visibilización de las mujeres en el Congreso Y el trabajo por disminuir el impacto en el medio ambiente Hicieron parte de su informe Traer a las organizaciones de la sociedad civil A que se comprometan A que conozcan lo que estamos haciendo Yo creo que eso es un gran avance Sobre todo porque les interesa Se dan cuenta que los escuchamos Que los funcionarios están interesados en saber Lo que hacen las organizaciones Así que creemos que crear ese vínculo Fortalecer ese vínculo Le da mucha fuerza No solo al trabajo de la organización civil Sino también También el secretario general del Senado Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa Street Salamanca Raín Rindieron cuentas a la ciudadanía Sobre el cumplimiento de la reglamentación De la corporación Y los avances del plan estratégico institucional Desde la secretaría general Se brindaron garantías Y acompañamiento a todas las bancadas políticas Tanto en la erradicación de proyectos Como en el cumplimiento de la ley quinta Que establece el reglamento interno del Congreso También se destacó el convenio Con el centro de altos estudios legislativos Para capacitar a funcionarios Asesores y comunidad en general El centro de altos estudios legislativos Tiene el reconocimiento por parte de Conciencias Como la única entidad científica de investigación Sobre temas parlamentarios en Colombia Y eso lo hace pionera en Latinoamérica No hemos perdido ni una sola tutela En el transcurso de casi siete años Que llevamos al frente de la secretaría Y hemos tenido que atender inusitadamente Una cantidad de asuntos Que aquí no se presentaban antes Que tienen que ver con acusaciones Demandas, entorpecimientos De congresistas contra otros congresistas Desde la dirección administrativa del Senado Se dio cumplimiento al plan estratégico institucional Proyectado hasta el año 2020 Lo que representó ocupar el tercer puesto En el índice latinoamericano De transparencia legislativa 2018 Nos fue muy bien En materia de transparencia Tuvimos mejoras En materia de tecnología Tuvimos también un mayor incremento Gracias a los recursos Obtenidos por parte del Ministerio de Hacienda Además se trabajó en el fortalecimiento De la estructura física Cámaras de seguridad Y restauración de las fachadas del Capitolio Estructura declarada monumento nacional El presidente de la República Iván Duque Sancionó la ley que crea El Fondo de Estabilización de Precios del Café Esta norma beneficiará A miles de familias productoras De más de 20 departamentos Pequeños caficultores Y directivos gremiales Celebraron la expedición de la ley La sanción presidencial De la ley que crea El Fondo de Estabilización de Precios del Café Que será administrado Por la Federación Nacional de Cafeteros A través de un contrato Con el gobierno nacional Significa un salvavidas A más de 560 mil familias Que viven de la siembra Recolección y producción del grano Es decir Se beneficiarán Más de 2 millones de colombianos Si bien no es la solución Esta herramienta Del Fondo de Estabilización de Precios Es un paso gigantesco Hacia adelante Que va a defender Al cafetero de aquí en adelante Entre otros beneficios La ley contempla El registro de los beneficiarios En el sistema de información cafetera Y los beneficiarios Recibirán hasta un 70% De su capacidad productiva Pero ¿Qué piensan Los pequeños caficultores? Estuvimos con Leonor de Rojas En la zona cafetera De Sasaima Cundinamarca Ella Que ha liderado Por tres décadas El negocio De su familia Sostiene que los gastos De los cafeteros Son muy altos Y que en casos Como el suyo Solo puede tener Una persona Que le ayuda En el proceso de producción Nos va a beneficiar Y mucho Porque es que hoy Para nosotros Poder sacar Que sea Al menos Sostenible Nuestro cultivo Tiene que estar Por encima De los 800 mil pesos La carga Por lo menos 520 familias Del municipio De Sasaima En el departamento De Cundinamarca Se verán beneficiadas Con el Fondo De Estabilización De Precios Del Café También esperan Que esta actividad Económica Se reactive Directivos Del sector cafetero Celebraron la sanción De la ley Que les permitirá A los pequeños productores Exportar aún más La ley Pues tiene Algunos Niveles De donde se debe Buscar los recursos El presupuesto nacional Las regalías De los departamentos Necesitamos Cierto Sin ninguna duda Que haya un precio Justo Internacionalmente Un precio Digno Un precio Remunerativo Estable En los mercados Mundiales Los pequeños productores De este municipio Cundinamarqués Y de cientos De poblaciones Más de Colombia Donde se cultiva El café Confían que esta Nueva norma Sancionada Hace pocos días Por el presidente Iván Duque Sea un aliciente Para que el precio Del producto No decaiga Aumenta El hurto De bicicletas En el país Este año Las denuncias Se han incrementado En más del 22% En corporación Con el año pasado Por esa razón En el Congreso Se tramita un proyecto De ley Que incluiría La extinción De dominio De las viviendas O locales En donde se escondan O desvaligen Bicicletas Duván Gómez Tiene 23 años Y durante mucho tiempo Ahorró dinero Para comprar La bicicleta De sus sueños Sin embargo El pasado 14 de mayo Mientras se dirigía A su trabajo Fue víctima De los delincuentes A plena luz del día En este punto De la calle 72 Con carrera 13 En el norte de Bogotá Lo golpearon Y despojaron De su herramienta De trabajo Y la verdad Fue duro Porque me costó Mucho esa bicicleta Y ya la había Engañado bien Ya la tenía bien Y hoy en día Yo he visto Que más de una persona Le pasa El caso de Duván No es el único Según la fiscalía En el primer semestre Se denunció el hurto De 6.243 bicicletas En el país Es decir Un promedio diario De 35 víctimas De los ladrones Las ciudades Con los más altos índices Son Bogotá Con 3.489 denuncias Medellín 299 Y Cali Con 184 casos Por eso Un proyecto de ley Contempla Extinción de dominio De inmuebles Donde la delincuencia Esconda o desvalije Las bicicletas robadas Yo puedo aplicar Extinción de dominio Respecto de bienes Que directamente Estén ligados O sean producto Del delito Esta medida Que tiene similitudes Con otra que castiga Ejemplarmente A quienes sean Cómplices del narcotráfico Lavado de activos Entre otros delitos Se fortalecerá Junto a otras acciones Contempladas Para contrarrestar El hurto de bicicletas Establecer una medida De ponerles un chip A fin de poderlas Identificar Ese chip Va a ser gratuito Aprobamos una propuesta Para que este delito También sea un delito Agravado Es decir Que tenga cárcel Para los viciusuarios Se hace necesario Sacar adelante Esta ley Que los proteja De la delincuencia La bicicleta Es un medio de transporte Que ayuda De alguna manera Al medio ambiente Y sería ideal Fantástico El proyecto de ley Se denomina Dairro García En homenaje A una de las víctimas Mortales Que ha dejado El hurto de bicicletas En Colombia Permitir que se revisen Las sentencias Condenatorias De aforados O altos funcionarios Del estado Emitidas antes De 2018 Hace parte De un proyecto De ley Que la bancada Del centro democrático Radicará Este 20 de julio Otros partidos Ya han manifestado Su oposición A esta iniciativa Por considerar Que beneficia A determinadas Personalidades El proyecto de ley Serviría para que Aquellos altos funcionarios Del estado Que no tuvieron El derecho A apelar Sus condenas penales Tengan esta posibilidad De hacerlo A través de una doble instancia Que sería retroactiva Como lo dice El principio de favorabilidad En materia penal Que este derecho Le aplica También A esos ciudadanos La doble instancia Con retroactividad No es un privilegio Para pocos Es un derecho Que todos se merecen Para los partidos De oposición Esta propuesta Tiene nombre propio La gente Tiene derecho A una doble instancia Pero la ley Rige hacia el futuro La retroactividad Que pretenden acá Es un premio A la impunidad Expertos Constitucionalistas Han advertido De las posibles demandas Al estado Que esta iniciativa Podría desencadenar Sin embargo Las eventuales revisiones A estas decisiones Judiciales Ya tomadas No suponen Únicamente Beneficios Para los ya sentenciados Puede haber Que se confirme La sanción Que se modifique Nunca subiéndola Porque hay una garantía Para el apelante único De que no se le puede Agravar la pena O sea Podría confirmarse Rebajarse O revocarse Otros casos emblemáticos En los que impactaría Esta iniciativa Serían como el de Miguel Maza Márquez Alberto Santofimio Y otros personajes Condenados por la Corte Suprema de Justicia La doble instancia Para todo ciudadano Colombiano Está prevista En pactos y tratados Internacionales De derechos humanos Que Colombia firmó Desde incluso antes De la constitución De 1991 Los invitamos a seguirnos En las redes sociales En Twitter e Instagram Estamos como Arroba Noticiero Senado En Facebook Estamos como Noticiero Senado También pueden escribirnos Al correo electrónico Noticiero Senado Arroba Senado Punto Gov Punto Co La visita a Colombia Del Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Es un hecho histórico E importante Que le aporta A la paz nacional La Comisión de Paz Del Senado Destacó la decisión De este organismo De permanecer Un año más En Colombia Acompañando El proceso De reincorporación De los desmovilizados De la FARC Como positivo Calificaron senadores De varios partidos La decisión Del Consejo de Seguridad De Naciones Unidas De permanecer Durante un año más En Colombia Para monitorear El proceso De reinserción De los excombatientes De las FARC También celebraron El compromiso Del gobierno Del presidente Iván Duque Con el proceso De paz Los que pensamos Que la reincorporación Avanza Y que celebramos Que el presidente Duque Haya reiterado La presencia De la misión De la ONU En Colombia Vamos a contar Con las Naciones Unidas Por este año Que viene Y ojalá Por mucho tiempo Por el tiempo Que sea necesario Para garantizar Una implementación Integral Invitaron A seguir trabajando Por encontrar Un acuerdo Que frene La polarización Política Y que haya Un solo discurso En el país Para fortalecer La paz Y comenzar A intentar Hacer unos mínimos Acuerdos políticos Fuimos capaces De hacer un acuerdo Político Con la guerrilla Yo no puedo creer Que las fuerzas Políticas De este país No puedan hacer No puedan hacer Unos mínimos Acuerdos Para consolidar La paz Es oportuno Esa convocatoria Que exhorta Al señor presidente Que la haga nuevamente Para hacer reitero Ese gran pacto Nacional En torno No solamente Al proceso de paz Sino a muchos Temas sociales De salud La comisión de paz Acompañó al consejo De seguridad De las naciones unidas En su visita A bogotá Y presentó un informe Sobre los avances De la paz Y sus dificultades El senador Eduardo Enríquez Maya Hizo gala De sus dotes De catedrático En pasto Encabezó una capacitación Especial En la que explicó Una ley de su autoría La cual les permitirá A los candidatos A corporaciones públicas Que obtengan La segunda votación electoral Llegar a las asambleas Y consejos municipales A pocos meses De las elecciones regionales El senador Conservador Eduardo Enríquez Maya Recordó la importancia De una ley De su autoría Para que los candidatos Segundos en votación Tanto para las gobernaciones Como para las alcaldías Puedan ocupar curules En las asambleas Departamentales Y los consejos municipales Colombia con estos nuevos mandatos Ha inaugurado El estatuto de la oposición Como en las democracias modernas Un partido de gobierno Y un partido de oposición Son aquellos que fortalecen La democracia Y el destino de los estados De esta forma La oposición Tendrá la oportunidad De hacer control político A todo aquel Que llegue a ocupar Cargos de elección popular Le da mucho más transparencia Le da una oportunidad A la oposición Para hacer evidentes Sus inquietudes Sus posiciones Frente a las iniciativas Ya sea del alcalde O por supuesto El gobernador La oposición La oposición creo que es importante Dentro de cada municipio Debido a que ellos Garantizan A que El desarrollo De la democracia Dentro del municipio Avance Me parece bien Porque Igual la segunda persona Que de lo que se eligió Va a poder hacer un control Sobre el que ganó La ley contempla Que los candidatos Que ocupen El segundo puesto En votación Tendrán únicamente 24 horas Para enviar una carta A la comisión Escrutadora Aceptando o desistiendo Del cargo Si lo hacen Después de este plazo Perderán la oportunidad De ocupar Escaños En asambleas O consejos El programa Todos aprender Que le garantizaría Niños jóvenes Y campesinos De escasos recursos Acceso total A la educación Se convertiría En política de estado La comisión Sexta del senado Aprobó un proyecto Para que la educación Llegue a la población Más vulnerable En las regiones Más apartadas Del país A nosotros La comisión Sexta del senado Aprobó en primer debate El programa Todos a aprender Un proyecto Del ministerio de educación Cuyo propósito Es garantizar La educación A campesinos Y estudiantes De todo el territorio Nacional Si se aprueba Esta iniciativa Sería obligatoria La asignación De maestros Para poder aplicar El programa Si un niño En un colegio Del urbano Recibe una educación Con excelencia También ese niño En la zona rural Lo reciba Esto consiste En que se le da Una preparación Extra A unos tutores Ellos a su vez Le dan Esta preparación A otro grupo De docentes Y estos Le dan Por último A todo el cuerpo De docentes Pero ¿Cómo funciona? ¿Y por qué La importancia De esta iniciativa? Este proyecto Va a consolidar El proceso De mejoramiento Continuo De la calidad educativa Este programa Viene funcionando El del gobierno anterior Este gobierno Lo ha incluido En su plan Nacional de desarrollo Y ahora queremos Que sea una política Pública La iniciativa Aprobada por todos Los partidos Representados En la comisión Sexta Pasará a debate En la plenaria De senado Y un proyecto De ley Al que solo le falta La sanción presidencial Determinó que las asambleas Departamentales Y los consejos municipales Pongan en marcha Comisiones de equidad Para la mujer A partir de ahora Las mujeres cuentan A nivel territorial Con una nueva herramienta Que les permitirá Visibilizar sus necesidades Y acceder a mayores derechos Se trata de comisiones Especializadas En temas de la mujer En asambleas departamentales Y consejos municipales Lo que buscamos Es hacer partícipes De esas decisiones De estado De los municipios De los departamentos A la mujer Como un factor De empoderamiento Y de ser un catalizador En la sociedad Con esta nueva ley Aprobada por el Congreso Todos los departamentos Y municipios Podrán crear una comisión De la equidad de la mujer Un organismo Que servirá Para hacer seguimiento A los proyectos Y políticas dirigidas A esta población Pueden hacer debates Pueden hacer control político Pueden presentar Iniciativas legislativas Que en su caso Serán por ejemplo Las ordenanzas En favor de las mujeres Según los concejales Esta nueva herramienta Ayudará a impulsar Las iniciativas Enfocadas a la equidad De género Nos imaginamos Que fue el derecho De crearla Y es para que esté Concentrada En los presupuestos Y en defender Todo lo que tiene que ver Con la participación Y los derechos De la mujer Con este nuevo mecanismo Al cual le falta Solo la sanción presidencial Se espera articular El trabajo De las concejalas Y diputadas Para mejorar La calidad de vida De las mujeres E impulsar la igualdad En programas laborales Y sociales Otro de los problemas Que discutirá El legislativo En la nueva legislatura Es la aplicación O no De la técnica Del fracking Pese a las reservas Del consejo de estado Frente a la posibilidad De la extracción De petróleo Vía fracturación hidráulica Senadores advierten Que al no existir Una legislación definitiva Cualquier posibilidad Está abierta Para su uso En el país Pese a la suspensión Que hay sobre el uso Del fracking Como método De extracción El consejo de estado Sigue estudiando Su aplicación O no Mientras tanto Ecopetrol mantiene Sus expectativas De realizar proyectos Piloto En los departamentos De Cesar Santander Y Norte de Santander El debate sigue Porque el fracking Es de alto riesgo Para el medio ambiente Y para la propia Economía nacional Las reservas De petróleo Y gas En el país Disminuyen Expertos consideran Que para revertir Esta situación Se debe usar La técnica De fracking Sin embargo No hay legislación Que la regule Senadores esperan Que en la próxima Legislatura El congreso Tome una decisión Definitiva El estado Lo que tiene que buscar Entonces son Otras fuentes De ingresos Cambiar Toda esa vocación Minera Por una vocación Agropecuaria Por ejemplo Según Ecopetrol Con la explotación De yacimientos No convencionales Se elevarían Las reservas De crudo De 6.3 años A 24 años Y de gas De 9.7 años A 35 años No obstante Organizaciones Ambientalistas Insisten en que El fracking Puede traer Graves consecuencias Para las fuentes hídricas En Pitalito Garzón Y Neiva El presidente Del congreso Ernesto Macías Hizo un reconocimiento Público A trabajadores De la cultura Artesanos Gremios de la producción Y entidades Huilenses Que le han prestado Valiosos servicios A Colombia En Neiva El presidente Del congreso Ernesto Macías Tobar Confirió la orden Del congreso En el grado De caballero A los compositores De música andina Colombiana Álvaro Gómez Farfán Y Héctor Álvarez Y Amaruja Fernández De Giraldo Una de las grandes Promotoras del Festival Nacional del Bambuco Por eso la hice extensiva Esta condecoración A ese grupo De personas Que sin ellas No hubiera sido posible Que nosotros Hubiéramos hecho Tanto Como se hizo Durante más de 20 años También fue distinguida Con la orden Del congreso En el grado Comendador La banda sinfónica Del Huila La más antigua Organización cultural De este departamento Creada en 1905 Es muy grato Para nuestra agrupación Centenaria Y yo creo Que nos impulsa Más A fomentar A proyectar Toda la cultura De nuestro departamento Los caficultores De Pitalito Que producen Uno de los mejores Cafés del mundo Fueron exaltados Con la orden Del congreso En el grado Comendador Lo mismo Que a Zocala Una prestigiosa Organización de caballistas Con fama internacional Además Se reconoció El valioso trabajo Realizado por dos Organizaciones de artesanos Que a lo largo De su trayectoria Han obtenido Importantes reconocimientos Por sus aportes A la creatividad Del país Nuestras materias primas En las manos Fantásticas y laboriosas De cada uno De nosotros Los artesanos En Colombia Le ofrecemos Al mundo Nuestra identidad Nuestra razón De ser La cooperativa Más antigua De la región Una asociación De tejedores De fique Del legendario Poblado de La Jagua El prestigioso Escultor Enmiro Garzón Y el poeta Yesid Morales Ramírez También fueron Homenajeados En Garzón El aporte De la obra Principalmente Una vida decorosa Y además Realizar un trabajo Que corresponda A unos parámetros Estéticos Donde esté la belleza Presente Y un significado Contemporáneo Como es el arte Actual Las personalidades Y entidades Condecoradas Tienen varias décadas De trayectoria Artística Empresarial Y gremial Y son reconocidas Como iconos Muy representativos Del Huila Los invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Y en Instagram Estamos como Arroba Noticiero Senado Y en Facebook Nos encuentran Como Noticiero Senado También pueden escribirnos Al correo institucional Noticiero Senado Arroba Senado .gov .co La música El arte El teatro La danza Y diferentes horas literarias Hacen parte De la conmemoración De la gesta libertadora En Duitama En Duitama Boyacá Está ubicada Está ubicada en la región La historia libertadora Y el triunfo En Boyacá Más de mil artistas Expositores Músicos Bailarines Escultores Y escritores Se tomarán la tarima De la cultura Bolivariana En Duitama Entre el 20 Y el 27 De julio Para exponer Lo mejor De la cultura Boyacense En más de 70 eventos Porque fue en esta fecha Cuando Simón Bolívar Profirió un decreto A través del cual Ordenaba la convocatoria A todos los hombres Mayores de 16 años Para ser parte De las tropas militares Y de otro lado Herejía a Duitama Como villa republicana La obra Duitama A 200 años Será la principal Puesta en escena Con una pieza Artística De teatro Danza Y música A cargo de la Orquesta Sinfónica Del municipio Una entidad cultural Que data de 1883 En esta colorida obra Se narra La vida Costumbre Y tradiciones De los habitantes De esta región Y la influencia De sus ancestros En el movimiento Emancipador De los habitantes En la crisis